Buen día. Buen día. Buen día. No, muchachos. Las refermeras después puede ser. Vamos, vamos. Si queremos que ustedes pueden ir. Si que se hace caro los refermeros con nosotros. Dale, dale. Yo se las doy después. Ahí, muchachos. Así, así, así. Ahí va. Adolfo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfectoso, muchachos.